¿Considera usted que las autoridades de nuevo gobierno demostrarán corrupción y sancionarán a ex-candidato presidencial Gonzalo Castillo? ¿Considera usted que las autoridades de nuevo gobierno demostrarán corrupción y sancionarán a ex-candidato presidencial Gonzalo Castillo? Háganos el feedback, 829-451-3381, esa es nuestra línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. Bueno, y aprovecho el momento para saludar a Yerlyán, la antigua, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenos días, amados, buenos días a todo el equipo de producción, buenos días a la gente que nos está viendo en vivo a través del Norte Canal 10, y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Saludar de manera especial a la gente que nos ve en Samaná, en las terrenas, también aquí en Puerto Plata, en Montecristi, la gente que nos ve en Moca y en todas partes del país y del mundo, también allá en Estados Unidos, a través de Canal América de 8 a 9 de la mañana, Canal 1014. Aquí estamos en este viernes, muchachos, era viernes 11 de septiembre. La pregunta es un poquito ambigua. ¿El qué? Sí, bueno, lo que se trata de decir es que si la gente cree que Gonzalo Castillo podrá ser condenado, demostrado su supuesta corrupción. Y ante ser un supuesto, entonces está difícil preguntarle a la gente de si va a ser o no condenado. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente, sí, así es. Bueno, continuamos entonces, mis amigos, con el contenido del programa de mañana. Vamos a ver, vamos a ver. Ministerio Público. Sí. Garantiza e investigarán a fondo expediente de compra de asfalto que vincula a Gonzalo Castillo. Ay, Dios. Las presuntas irregularidades cometidas en la compra de 11.500 millones de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas, que es un tema que está caliente a propósito, serán investigados a fondo. Muy caliente. Para determinar si existen responsables. ¿Estará más caliente que el asfalto que compraron? Pues eso viene muy caliente. Creo que está más, porque se enfría rápido. Afirmaron que tomando en cuenta que el exministro Gonzalo Castillo ya no forma parte de la administración pública, la investigación ya no busca establecer una sanción administrativa, sino actuar según lo establecido en el artículo 169 de la Constitución, que especifica que es facultad del Ministerio Público realizar las investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Ortiz Bosch y Pimentel se reunieron con Germán Brito, la Procuradora General de la República, donde le expresaron que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06 de compra y contrataciones del Estado. Tanto Pimentel como Ortiz Bosch coincidieron en que el informe sobre el caso que emitió el exdirector de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, recomendando el archivo de la investigación no es sostenible tras analizar los documentos depositados en esa dirección de Ética. Esa es la información que tenemos sobre esta visita que hicieran tanto doña Milagro Sortiz Bosch como el señor Pimentel, ambos responsables, uno de contrataciones del Estado y la otra de Ética Pública del gobierno dominicano. Vamos a ver, Geryan. Miren, con relación a este caso, muy interesante el hecho de que Carlos Pimentel y Milagro Sortiz Bosch hayan ido a la Procuraduría a exigirle o a solicitar más bien una investigación a estas denuncias que hay de un manejo aparentemente turbio de 11.500 millones de pesos en hormigón asfáltico, que incluye la Higüey, la Romana, Asua, Constanza y también Villa Consuelo. Y hay algunos detalles importantes, esto a raíz de una investigación, un trabajo investigativo que realizara la periodista Alicia Ortega, donde se devela que hubo una irregularidad, una aparente irregularidad entre los meses de abril y septiembre del año pasado. Eso fue previo a las elecciones de las primarias y también a las elecciones generales de la República Dominicana. Y se habla de siete procesos de excepción. Ahí es que está el detalle. No sé si tenemos apoyo, Israel, con esto. Sí, sí, ahí está. Se habla de siete procesos de compras por excepción. Y entonces ahí es que viene el detalle de saber si esto del asfalto cabe dentro de una solicitud de compras por excepción y es lo que debe explicar entonces ahora Gonzalo Castillo. Se habla de haber beneficiado a 38 empresas, cada una de ellas, con 300 millones de pesos, salvo una que solamente recibió 150. Se entiende que fueron estas empresas pre-contratadas y pre-aprobadas. Es decir, antes de la licitación, vemos hay una solicitud que hiciera el Ministerio de Obras Públicas. Las personas que nos están llamando, que nos dan un segundito para poder recibir sus llamadas. Resulta que el Ministerio de Obras Públicas solicitó el permiso, si se quiere, para poder ejecutar estas compras de manera excepcional, si se quiere. Y entonces mandó, junto con esa solicitud, el listado de empresas que ellos entendían que debían contratar para suplir este hormigón asfáltico para Higüey, La Romana, Asua y otras localidades de la República Dominicana. Según vemos la denuncia, se utilizó el renglón de exclusividad para poder justificar la excepción. Y aquí es donde hay parte de la oscura, la que no se entiende como útil. Primero, ¿cómo declararlo de excepción? Porque no es algo realmente de emergencia. Entonces se utilizó la parte de la exclusividad, que es cuando un grupo determinado, muy poco, de empresas suplen un servicio y entonces se eligen esas empresas de manera predeterminada. Vemos aquí que, según Alicia Ortega, en el país hay un total de 45 empresas que suplen este hormigón asfáltico y entonces solamente 38 fueron beneficiadas previo. Se habla de que en abril se inició una primera parte de estos 11.500 millones de pesos donde fueron beneficiadas un total de 23 compañías con 300 millones de pesos y una de ellas solamente con 150 millones de pesos. Es importante el hecho de que se esté dando ya en materia de justicia estas denuncias porque aquí se puede aclarar si es o no es y entonces el pueblo tendría una respuesta concreta de la realidad del caso. Según lo que nosotros hemos podido escuchar de parte del Ministerio de Obras Públicas, eso tienen que aclararlo ellos, ¿verdad? Es el hecho de que supuestamente lo que se buscaba con esto era reducir el costo, cosas que yo no creo, pero bien, lo que se buscaba supuestamente era reducir el costo de la inversión en la compra de hormigón asfáltico, reduciendo la cantidad de kilómetros de donde está la compañía a donde se estaba pavimentando. Pero, naturalmente, esto tendría que hacerlo ya... ¿Pero qué cosa? Por ejemplo, lo que tengo entendido es que ninguna empresa que estuviera a más de 70 kilómetros de la obra podía suplir el asfalto. ¿Y qué empresa podía estar siempre a 70 kilómetros o a menos de 70 kilómetros de los lugares donde se iba a aplicar esa capa asfáltica? No sé, esa fue la excusa que ellos dieron. Porque hay una cosa, yo te puedo decir, bueno, eso puede ocurrir quizá con una o dos ciudades que estén en la periferia de donde está la compañía que vende el hormigón asfáltico, pero no en todo, porque yo te voy a decir una cosa. Yo tengo entendido que aquí se asfaltó la comunidad de Don Demi Ledis Núñez con ese asfalto, ¿verdad? Había que ver, porque, por ejemplo... Yo creo que sí, que fue... Sí, había que ver si realmente correspondía eso, porque... Porque hubo... Vemos que no se hace mención de San Francisco de Macorís, se hace mención de Higüey, La Romana, Villaconsuelo, Constanza y Asua. No sé si San Francisco de Macorís está dentro de ese paquete. Porque recuérdate que fue un momento en que se comenzó a asfaltar muchísimos lugares, ¿verdad? Sí, pero recuérdate que se habla de 11.500 millones específicamente que fueron, si se quiere, estos procesos llevados a modo de excepción. Lo que no sabemos es cuáles otras ciudades y si otras ciudades se beneficiaron de esos 11.500 millones de pesos. O sea, que el asfalto de la... ¿De dónde es que Miledy y Luisito? Ellos son de una comunidad de aquí. Se no vino. Yo vi que ellos anunciaron... Se no vino, ¿qué son? Se no vino, ¿tienes entendido? Ellos anunciaron que su comunidad había sido asfaltada y anunciaron en la... Bueno, Miledy, en las redes sociales, pero no sé ahora si era de ese mismo asfalto o era otro proceso. Exactamente. Entonces, lo que habría que esperar es la respuesta ya en justicia, ¿verdad? Preferiblemente no en los medios de comunicación, sino en justicia, para que se aclare esto y en el caso de que existiera o exista algún tipo de irregularidad, entonces los culpables que paguen de acuerdo a las consecuencias establecidas en nuestros códigos, ¿verdad? Está la ley AI-340, está el propio Código Penal y había que ver qué vinculación tienen estas acciones con los ilícitos penales que pudiera haber incluso también de orden administrativo. Pero ya veremos lo que sucede. Sí había escuchado todo lo que se había justificado con relación a todo esto y vamos a esperar en lo adelante cuál va a ser la respuesta ante esta situación o la explicación, si se quiere, ante esta denuncia, que cabe recalcar que lo que solicitó ayer Milagros Ortiz Bosch, igual que Carlos Pimentel, es una solicitud, ¿verdad?, de investigación de este caso por las mencionadas irregularidades. Bueno, yo creo que lo que hay que pedir, mire, yo soy muy parco con el tema de tratar temas jurídicos en los medios de comunicación porque tengo la condición de abogado y periodista y sé lo que es un micrófono, el arma, el arma que significa este micrófono en manos de una persona desaprensiva, poco enjundioso y poco dado a ser precavido en el uso de la palabra. Por eso no, ustedes, ustedes, los televidentes de este programa nunca escucharán que yo voy a utilizar esta tribuna para hablar de un caso que lleve en los tribunales. No es mi estilo. Por eso soy muy, en este momento, como dice Yerian, lo que hay es una solicitud de investigación. Esa solicitud de investigación, lo que busca precisamente eso es poner la cosa clara. Por ende, es muy normal que se haga una investigación, que se citen a las personas que se haya que citar y que conversen con él para ver si realmente lo que entiende, tanto ética pública, que es lo que dirige Doña Milagros, como contratación pública, que es lo que dirige Pimentel, están en lo cierto o si realmente no fue así. Porque yo les voy a decir a ustedes una cosa. Hay que tomar muy en cuenta los procedimientos. Para yo pedirle a, vamos a poner, bueno, Roberto Mercedes. Roberto Mercedes es un joven de naranjo dulce que trabaja en aire acondicionado, uno de los mejores técnicos de aire acondicionado por todos estos pedazos. Cada vez que yo necesitaba reparar un aire, un aire acondicionado, yo tenía que solicitar sus servicios. Pero para hacerlo, como procurador me refiero, para hacerlo tenía que tener las cotizaciones de dos técnicos más. Exacto. Y compararla. O sea, regularmente él me daba siempre el mejor servicio y además la garantía de honradez y de buen trabajo. Pero yo tenía que hacerlo siempre. Y normalmente siempre ganaba él. O sea, tú lo elegías a él por la condición de calidad y de precio. Claro. Pero, 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 eso es un procedimiento que si yo no lo hacía por el hecho de que, bueno, ya él me trabajó, él es bueno, él es honrado, él es, ahí yo hubiese tenido problemas porque estoy manejando unos fondos públicos. Claro. Lo que quiere decir que si yo lo hago, yo no estoy cometiendo un delito, un acto de corrupción. Yo estoy separándome de los procedimientos. La razón por la cual se le quitó de encima el sanbenito del robo al erario público de Félix Rodríguez es porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, cuando analizó las cuentas del ayuntamiento, determinó que habían habido muchísimas fallas administrativas, pero no se pudo detectar que hubo un acto de corrupción como tal. Y por esa razón, por esa razón es que el caso está como está, porque donde estaba el tema básico era en la nominilla electrónica que manejaba, supuestamente manejaba Gerson Lizardo, en el ayuntamiento, con la anuencia, por supuesto, del alcalde de la época que era, ahí era que estaba el entronque. Y entonces, por esa razón, es que hay que delimitar una cosa u otra. Por ejemplo, no es lo mismo que un funcionario público, voy a volver al ejemplo mío, en vez de solicitar tres ofertas para poder decidir quién te va a prestar el servicio, no lo haga porque ya en épocas anteriores uno de esos técnicos me sirvió y me sirvió bien, yo no puedo contratarlo así por así porque, en definitiva, no son mis cuartos. Yo tengo obligatoriamente que cumplir con el dictado de la ley, eso no es corrupción, si lo hago. Ahí hay lo que hay, es violación a normas administrativas. Y entonces, por esa razón, es que hay que hacerlo de esa manera. Entonces, con esto lo que quiero poner es en contexto a la gente para decir lo siguiente, lo que hay que evitar es el circo, señores. La investigación penal no es un juego, no es un relajo. Una de las normas más duras, más difíciles, más ríspidas, y terribles y dolorosas que ponen a sufrir a todo el mundo, es la norma penal. Porque perder la libertad es peor que perder la vida. De hecho, yo he escuchado a delincuentes, a criminales decir, yo estoy dispuesto a que me maten, pero yo no vuelvo a la cárcel. Tipos que saben lo que es la cárcel. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Yo no voy a hablar sobre lo que supuestamente pasó con el tema del asfalto. Yo lo que le voy a pedir a la autoridad, a la autoridad que tiene que investigar, es una investigación clara, equilibrada, una investigación clara, equilibrada, y una investigación que permita aclarar la situación. Pero evitar el circo, evitar el circo. Aquí hay programas de televisión y radio que cualquier información la minimizan o la... La maxifica. Exacto. Con la finalidad de dar el palo, de dar la noticia, de que se repita en redes sociales una y otra y otra y otra vez. Entonces, hay que tener muchas cuentas. Yo lo que no quiero es, y lo que pido es, que no sea pan y circo, como han sido muchas cosas en este país, que se investigue de manera equilibrada. Yo confío plenamente en el equipo que tiene Miriam Germán a su lado. Y, por supuesto, confío en Miriam Germán como una persona equilibrada, como una persona de resiedumbre, una persona que sabe lo que es el sistema penal, porque duró 40 años impartiendo justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, y en mérito de los artículos citados, como dice la sentencia de los jueces. Entonces, ella sabe muy bien lo que se tiene que hacer. Y, por supuesto, confío plenamente en mi hermano Wilson Camacho. Wilson Camacho es un profesional acabado, acabado, y un hombre que no va a inventar. Así que eso es lo que yo espero que se haga, una investigación adecuada. Correcto, correcto. A lo que a simple vista se puede observar, de acuerdo a la denuncia presentada por Alicia Ortega, ojo, esto que estamos comentando en el día de hoy, básicamente, se comenta en función de lo presentado por Alicia Ortega y un equipo, ¿verdad?, de investigadores que ella tiene, que son muy, pero muy acuciosos y de mucha profundidad, y que le presentaron al pueblo una serie de lo que entienden ellos de irregularidades, ¿verdad? Digo, entienden ellos porque yo no puedo afirmar algo de lo que yo realmente no he profundizado en una investigación, simplemente, si se pudiera entender algunos fallos dentro de lo que tiene que ver con el procedimiento. A mí sí me llamó la atención el hecho de que Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas, le solicitara la autorización para declarar esos procesos de excepción. Es la parte que a mí más me llama la atención. Uno dice, en buena lógica, y al comprar asfalto cabría dentro de un estado de excepción, porque eso no es una prioridad en ese momento. Exacto, pero lo que había que ver es cuál es el fondo, o sea, qué se buscaba realmente con eso, porque pudiera ser, en caso de que tú lo hicieras para tú favorecer a un grupo de empresas que supuestamente, según se informa, están ligadas a él, y eso sí entonces sería grave, o pudiera ser que tú estés buscando una forma, qué sé yo, más efectiva de tú conseguir el asfalto, el hormigón asfáltico, y entonces tú utilices un elemento, una figura jurídica que la ley te lo permite para entonces tú hacerlo sin violar la propia ley. Ese sería lo interesante escuchar de parte de Gonzalo Castillo y su equipo jurídico, o el del Ministerio de Obras Públicas, que explique cuáles fueron las razones que motivaron a que, primero, él solicitara previo, porque es cierto que es previo, que, por ejemplo, la solicitud para declarar estas compras para comprar de manera a excepción fue en marzo, fue en marzo, donde él pide autorización para ejecutar esas compras en esa modalidad de excepción, y entonces a esa misma solicitud él le anexa la cantidad de empresas que, según ellos, entienden que deben ser las beneficiadas con la compra. Eso es lo que llama a suspicacia, pero es lo que, como vengo diciendo hace rato, yo no voy a especular con relación a eso, por tanto, es un caso jurídico, y entonces... Lo único bueno de esos casos es que vaya y le caiga a uno en la oficina. Tú sabes que no va a caer, tú sabes que eso va a caer en los Eduardo Jorge Prat, Julio Curi, y ese grupo de abogados que sabemos que son afines al gobierno pasado y que, me imagino, necesariamente estarán defendiendo los intereses de sus dirigentes cuando se vean enfrentado a la justicia, ¿verdad? Es un caso de 200, 300 dólares. Sí, tienen sus equipos jurídicos preparados. Pero lo importante es eso, que estas solicitudes se hagan de manera directa a la Procuraduría, que cada funcionario que entienda que ha encontrado algún tipo de irregularidad, donde está más que irse a los medios de comunicación a, como decía a un obispo ayer, a hacer bulla, vaya a la Procuraduría, sí, pan y circo, vaya a la Procuraduría y someta los elementos de prueba que usted entiende o hágale a ellos la denuncia, ¿verdad?, de lo que usted entiende que es una irregularidad y ellos, como expertos en la materia, le van a decir si es o no es. Pues, como decía Amado, hablar, por ejemplo, de Camacho, que es un profesional, como era que tú le decías, el hombre del bisturí, ¿verdad?, que sabe cortar, ¿verdad?, donde tiene que ser y de manera fina sabrá a qué, cómo ejecuta, ¿verdad?, cómo procede en cada caso. Porque imagínense ustedes que se inicia un procedimiento judicial, una acusación, que luego, en el tiempo, se caiga. No, y además, tiene también a Jenny Berenice como, tiene a Jenny Berenice en el área de persecución que de alguna manera tiene que ver con todo lo que son los procesos penales en el país. Correcto. La directora nacional de persecución es como una especie de fiscal general, lo que es el fiscal general en otros países como, creo que en Venezuela se llama fiscal general, también en Costa Rica, que es como una especie de procurador general. Básicamente, la Procuraduría General de la República tiene dos funcionarios que son de jerarquía, que es el procurador general de la República que hace las veces de ministro de justicia porque se encarga de todo incluyendo el aspecto penitenciario y el director nacional de persecución o la directora nacional de persecución como en este caso, que es el verdadero fiscal general de la República Dominicana porque tiene que ver con todos los procesos, todos los procesos que se producen en el país. En ese departamento designaron a Pedro Amador un amigo. Mira, ese muchacho en una ocasión tuvo una situación de su trabajo y se desmoralizó tanto que me dijo, maestro, yo voy a renunciar de esta vaina. Digo, no, no te vaya, Pedro, tú eres un hombre. El otro día me llamó comentándome eso. Yo lo convencí de que se quedara y ahí está Pedro Amador que tiene toda una historia detrás en 10 años, 12 años que tiene en el Ministerio Público, tiene toda una historia detrás. O sea, que me siento muy contento de que una persona a quien yo entrené en la escuela y que además aconsejé en el momento en que me lo pidió esté en los lugares donde está en este momento. bueno, ella, eso tiene el equipo que tiene la Procuraduría en este momento y es que tiene juventud y conocimiento y además tienen intención de hacer las cosas bien. Por esa razón yo pienso que hay la posibilidad de que esto no sea pan y circo, que es lo que me preocupa, lo único que me preocuparía fuera eso. Sí, a mí realmente sí también me preocupa, ya saliéndome un poquitico de ese tema y para concluir, verdad muchachos, que me gustaría también porque es lo que digo, si vamos realmente a hacer algo que no sea pan y circo entonces tenemos que ir barriendo con todo. La Cámara de Cuentas ha informado que hay más de 3.000 funcionarios que no han entregado su declaración jurada de bienes. Oigan esto, yo estuve revisando ayer la de todos los funcionarios especialmente de la provincia de Duarte y de Santo Domingo, vi que David Collado, exalcalde del Distrito Nacional, entregó su declaración jurada en principio y al cese de sus funciones, que es una obligación de la ley. O sea, tú entregala a entrar, pero tienes que entregarme al salir. Y hay muchos funcionarios, incluyendo de aquí, de San Francisco de Macorís, que por lo menos yo no la vi en la página de la Cámara de Cuentas. Solamente vi actualizada la fecha la de Fulvio Ureña que ya la entregó y vi también la de Nicolás Hidalgo que ya la entregó. No he visto. La de Franklin. La de Franklin, tengo que checar si está actualizada, pero está ahí. Recuerda que ya Franklin fue diputado y hay que tener que checar si está actualizada. No vi ahí, atención. Y a Rodríguez. Atención, esto no es una acusación. Hay que decirle también que atención a un llamado al PRM. Tienen que ser tolerantes. Porque vivimos en un país democrático y con derechos. Se ponen bravitos cada vez que se hace una denuncia en un medio de comunicación. Tienen que ser tolerantes. No vi colgada y quisiera que él responda si es que no la ha mandado o no la ha depositado, no sé, la de Siquio NG de la Rosa. No la vi colgada la de Siquio NG de la Rosa y tampoco vi colgada la declaración jurada de bienes al cese de sus funciones del exalcalde Alex Díaz. Quisiera preguntarle a ellos si fue que la depositaron o no la han depositado. En el caso ya de Alex, ya se le venció el tiempo. A Alex se le venció el tiempo. Me imagino que debe estar entre los 3.000 que mandaron para la Procuraduría porque ahora eso se mandó a la Procuraduría también, en la Cámara de Cuentas. Y en el caso de Siquio, me imagino, será que o no la ha depositado, o no le han dado todavía la acusación de recibo, no la han colgado en la página y sería bueno saber. Hay que aplicar las sanciones que trae la ley para eso. No creo que sea en prisión, sino creo que hay multa o algo así. Debe ser, debe ser. Pero inmediatamente se presume, según escuché al presidente de la Cámara de Cuentas, en enriquecimiento ilícito. Entonces, ahí es un problema. Pero es importante que los funcionarios pongan sus cuentas claras, tanto a la entrada como a la salida. Yo no entiendo por qué se hace tan difícil. A nosotros en el Ministerio Público nos obligábamos, bueno, nos pedían que le hiciéramos cada año. Cada año yo tenía que sentarme en una computadora a hacer eso. Eso es un formulario en Internet que cuando tú ya tienes una, el mismo formulario va a guardar, exactamente, es actualizarlo, va guardando información es tedioso, no te digo que no, es tedioso, pero, pero es una obligación. Y si tú te metes... Pero tú tienes un equipo jurídico, se supone que tú tienes un equipo jurídico. Tenemos una llamada, tenemos aquí a profesor Pacheco. Adelante, buenos días, Pacheco. Buenos días. Buenos días, Pacheco. Buenos días, adelante. Hola, ¿cómo estás, Pacheco? ¿Cómo te va? Vamos, si no que es Amado. Sí, sí, cuéntame. ¿Cómo te va a dar a él? Mira, en relación a las declaraciones juradas, al menos yo creo que la ley está muy coja todavía, porque yo puedo declarar lo que a mí me interese y puedo ocultar otra cosa que tengo. Entonces, la ley debería exigir que antes del funcionario ocupar el cargo, si ya está nombrado, por ejemplo, tú sabes que se hace una selección previa, debe de ocupar el cargo, porque hay que saber qué es lo que tiene. Y que haga un hecho del Estado que investigue, si es verdad que él tiene, eso viene. ¿Pero no después que salga? Bueno, la idea de que sea después que salga. Es el tiempo de lo que él quiere. ¿Qué control tiene el Estado? Oye, la idea que sea después que salga es para equilibrar a ver. Esa es mi pregunta. ¿Qué aumento tiene? Esa es la idea. La idea de que sea después. Antes. Al entrar. Al entrar. Y al salir. Es para sopesar qué cosa tiene y cómo lo obtuvo. Porque hay cuestiones, hay adquisiciones que no se pueden justificar. Sí, pero lo que. como un mayor, un coronel de la policía que gana creo que 80 mil pesos, 70 mil pesos, puede justificar una finca de mil tareas. Pero. Por ejemplo. Usted está en el cargo, 30 días después, usted tiene que presentar su declaración jurada como plazo máximo. Pero igual, cuando usted cesa en sus funciones, o cuando usted es electo, tiene también 30 días para usted presentar su declaración jurada al cese de sus funciones. Vi la de Margarita, por eso ustedes vieron que ayer en la prensa se hablaba de Margarita con unos 51 millones, porque ella llevó su declaración jurada de bienes para, verdad, ese es igual. También vi la de David Collado, que la presentó, las dos, la de cuando entró y la de cuando salió. Una cosa interesante es, dice el profesor Pacheco que bueno, que la gente puede ocultar. Sí, es cierto, puede ocultar, pero ya a esta altura del juego en que estamos, los sistemas informáticos del Estado están interconectados en su gran mayoría. Por eso, por eso, por ejemplo, Impuesto Interno tiene interconexión con todo, incluyendo con la Procuraduría. y la Procuraduría en un sistema de información que ha venido, que comenzó a trabajar Domínguez Brito en su primera oportunidad como procurador en el 2004, llama Sistema de Investigación Criminal, que era muy limitado en principio, pero que al paso del tiempo los otros, los demás procuradores han seguido impulsando, el caso de Radamés, el caso del propio Jan Alain, han ido creando una plataforma donde toda la información personal de cada dominicano está ahí. Ahí te dicen si tú tienes un vehículo, qué vehículo, si lo tuviste y lo vendiste, en qué fecha lo vendiste, cuáles son tus teléfonos relacionados, cuáles son las personas relacionadas contigo, y tú puedes buscar por ahí, es una red, una maraña verdaderamente de información importante sobre cada gente. De hecho, el CID, el CID es una de las plataformas que utiliza la policía cuando hay una denuncia de algo, comienzan a buscar por ahí números de placa, nombre de persona, número de teléfono, y por ahí van enlazando una serie de puntos y llegan a una conclusión. O sea, es interesantísimo. Por eso, aun cuando un funcionario oculte cosas, puede aparecer, claro, siempre habrá su forma, por ejemplo, el testaferro, un carro, una barrica llena el cuarto, un carro de lujo a nombre de Yerján la antigua, todo el mundo dice, pero ven acá, lo que le paga a teléfono no es para comprar ese DeLorean, ¿verdad? Un DeLorean. Tengo un Sonata. Ese es tu DeLorean. Sí, Sonata. Hay una llamada, adelante, buenos días. Pues, doctor, sí. Una preguntita sencilla. Dile, tírela. Hay 25 o 30 bombas de gas que tiene. Ay. Es un micro de... Paulino Sen. Paulino Sen. Ajá. Están incluidas dentro de... ¿Están incluidas dentro de...? De la... Nada. De la declaración jurada. De la declaración jurada. Yo me imagino que sí, porque todo el mundo sabe aquí que esas bombas son de él. Pauli, Pauli, Pauli Gas, creo que es que se llama. Ah. Sí, eso es de él. Todo el mundo lo sabe. Lo que quiere decir que yo entiendo que sí. Ahora, el tema está en cómo tú justificas esas fortunas. Exacto. Porque ahí también hay temas de lavado. Es muy fácil para un... Sí. Para un criminal que tiene... Ha acumulado montones de dinero producto del crimen, del crimen, cualquier crimen que sea, decirle a un general del ejército, que además es el ministro de la defensa, decirle, mira, vamos a poner a tu nombre y... Pero sería muy obvio. ¿Eh? Sería muy obvio. ¿Cuánto gana un ministro? Aquí la mayoría de los generales tienen fincas y vacas y... Y uno no sabe porque es un sueldo de miseria a los pobres que le dan. Bueno. Bueno. Pero, eh, atención, cuando se venza, eh, ¿a cómo estamos hoy? A diez. No, a once, a once. Todavía le quedan unos cuantos días a los del PLD, a los que salieron, diputados y demás, para que también le entreguen, que veo ahí que no la han entregado. Hay que decir lo siguiente, es a partir de la renuncia o de la cancelación que comience a correr el plazo de treinta días. Recuerda que tú, por ejemplo, tú puedas renunciar hoy, pero cuando se haga efectiva tu salida. Por ejemplo, cuando se emitió un decreto, derogando el decreto que te nombró en un puesto, entonces a partir de la fecha es que comience a correr los treinta días. Me imagino que Miledis Núñez mostrará su declaración, ya el cese de sus funciones. Juan Antigua, que fue funcionario también, la mostrará. Me imagino que Bullo Antigua, ¿qué más funcionarios hay aquí en San Francisco? Vi la de Franklin Romero, falta actualizar el cese de sus funciones como diputado para entonces entrar como senador, que imagino la va a actualizar. La de Olmedo Cava, la de, ¿cómo se llama? El diputado, caramba, se me escapa, es Juan Comprés, ¿verdad? Que también me imagino que debe presentar su declaración jurada al cese de sus funciones. Ojo, no se está acusando a nadie. Lo que estamos hablando es de un requisito que la ley manda. Y como estamos hablando de un gobierno de cambio y de nuevo hay este cambio, entonces el cambio debe ser para todos. Hay una persona desde la terrena que nos está llamando hace rato, pero él aparentemente no está escuchando, que le estamos dando paso. Adelante, buenos días. Buen día. Adelante, ahora sí. Este, fíjese, yo quiero poner una denuncia de un fiscal en Samaná. ¿De un fiscal? Yo soy de Cadera de Samaná. Adelante. Fiscal. El fiscal se llama Luis Omar. Entonces, yo voy con una denuncia. Luis Omar, ¿qué, caballero? Dice Luis Omar. Ok, Omar, ok. ¿Cuál es la denuncia? Adelante. Yo tenía una tienda de ropa y zapatos de hombres y mujeres. Tenía un local alquilado aquí y salí, le di la llave a una señora vecina, amiga miña, que me guardara la llave ahí, porque yo tenía que salir de un pronto de mi casa y todo. Y se metió y acabó con todo, me llevó el televisor de 42 pulgadas, me llevó todo, todo, la tienda, todo, y la puso para ella por allí. Entonces, yo fui a la fiscalía, me tocó un fiscal ahí, el fiscal vino y investigó, los vecinos dijeron que sí, que la vieron cargando, que ella la vieron, que todo el mundo se fue a favor mío aquí hablando. Él cogió en la noche para la mujer, no sé lo que hubo ahí. Al otro día, que era en marcha a las 10 de la mañana, tenía moncita para ir para allá, él dijo, bueno, yo voy a hablar yo. Aquí no hay nada, porque aquí lo que vieron fue una mujer con una caja, y eso no es delito. Aquí no quiero ninguna conversación, aquí nada más voy a hablar yo. Es el que se vendió por ahí. Entonces, yo quiero que me ayuden en esa situación, porque ese sello no puede venderse así, y allí, sabe yo lo que hizo con la mujer ahí, en su casa, en la noche, porque fue en la noche a la casa de ella. Y al otro día salió con eso disparado. Yo te recomiendo, mira, yo te recomiendo, oye, yo te recomiendo que intente hablar con Erika Pujols, que es la magistrada procuradora fiscal titular de Samaná. Trata de que te dé una cita. Yo conozco muy bien a Erika, y sé de la calidad humana que ella tiene, y además sé de sus condiciones como ministerio público. Entonces, explícale a ella, porque es lo que te digo, a veces las cosas son, se ven de una forma y no son, y a veces son y no se ven de la forma en que son. Y en derecho, sobre todo en el tema judicial, las cosas a veces se confunden mucho. Es bueno que tú vayas y hables con ella y ella que trate de aclarar esa situación, porque se vería muy mal para su fiscalía un escándalo de esa naturaleza. Muchas gracias por tu llamada. Vamos a la pregunta del día. Dice, ¿Considera usted que las autoridades del nuevo gobierno podrán demostrar la corrupción y sancionarán a ex candidato presidencial Gonzalo Castillo? Podrán... 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 Podrán...